Rajein, rajein, thawra thawra hatan nas Volveremo hasta la victoria Han masacrado un pueblo entero, 50.000 personas 15.000 niños, 16.000 19.000 quedaron huérfanos Bueno, se cumple un año del ataque de Israel al pueblo palestino Lamentablemente Israel se transformó en un estado terrorista Palestina resiste, hasta la victoria siempre Los pueblos que no resisten acaban sucumbiendo en la humillación Y los que resisten alcanzan siempre la victoria Con la gracia de Dios Exterminio industrializado y deshumanización de la muerte Hola, pienso que esto es muy triste La masacre no comenzó hace un año Hace 76 años que el pueblo palestino está siendo sojuzgado y sometido por el ente genocida de Israel Abajo las masacres del sionismo contra los pueblos palestinos y del Medio Oriente El sentimiento es de dolor generalizado Nos nacen desde la centraña al ver lo que está pasando La masacre, lo sanguinario que son Felicitamos a los compañeros y a las compañeras que han iniciado esta acción Porque hay veces en la vida que o se resiste o se muere Y a veces es mucho mejor morir resistiendo Que detrás de tantos años, de tanta lucha, tanto sufrimiento Tiene que seguir luchando por su sobrevivencia Viva, viva Palestina Libre Estamos acá Todos los transfeminismos Por Palestina Libre, siempre Estamos acá en la Plaza de Mayo En solidaridad con el pueblo palestino El pueblo libanés Ante tanta impunidad Tanta posverdad que circula Invisibilizan 76 años de opresión, de colonialismo De limpieza étnica, de ocupación del pueblo palestino Basta de genocidio Por las mujeres y los miles de niños asesinados Estamos hoy acá en la Plaza de Mayo En apoyo y solidaridad de corazón con todo el pueblo palestino Especialmente con la población de Gaza Que ha visto ver destruidas todas sus ciudades Sus escuelas, sus familias, sus hospitales Toda una ciudad Producto también de la continuidad de la ocupación del estado genocida israel Fuera el sionismo de Palestina Fuera el sionismo del Líbano Fuera de todo Medio Oriente Estamos acá porque somos humanos Y queremos ayudar de alguna manera Desde lo poquito que es visibilizar Pero bueno, queremos hacer nuestro aporte Uno piensa en cuándo será el juicio Que les llegará a estos personajes A Bibi, Netanyahu, a todos Y desde los yanquis para abajo Digamos, un juicio que realmente los condene Hoy sentimos solidaridad incondicional Con la resistencia del pueblo palestino Contra el genocidio de Israel Las organizaciones combativas tenemos la obligación Hoy y siempre De rodear de solidaridad el conflicto Y a los compañeros que están luchando Compañeros y compañeras que están luchando En Gaza Y luchando también contra el imperialismo Que se reconozca al pueblo palestino como se merece Frente a este atropello que no es solo de Israel De Estados Unidos, de la Unión Europea Con armas Quiere que el estado palestino desaparezca Y eso no va a ocurrir Así que estamos aquí para solidarizarnos Acompañar a un pueblo Y la paz nos regala, se construye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!